¿Qué es la Fuerza Armada de Neuquén? Bueno, yo también había vivido, por la edad que tengo, no hace falta decirla, habíamos vivido, yo ya llevo tres golpes vividos, ¿no? El del 55, el de Onganía, el Evanston Lanusse, el 28 de junio del 66, y bueno, sabíamos lo que significaba, quedar cesante en el trabajo, tener que escondernos o guardarnos por un tiempo, como decíamos, de manera que ahora, cuando se anunciaba este golpe, el mismo 24 de marzo, la madrugada, por supuesto que con mi marido y los dos hijos chiquitos, Mariano y Fanny tenían, bueno, cuatro y dos años de edad, ¿no? Cuatro o cinco años. De manera que lo primero que hicimos fue meter en un bolso algo de ropa y mi marido insistía, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir, porque ya nos había pasado. En la dictadura anterior de Onganía yo había sido perseguida por mis luchas gremiales, estuve en el choconazo, estuve en las luchas de docentes, y había estado presa con mi hijo, apenas nacido bebé, así que bueno, en fin, eran elementos suficientes como para pensar en irnos. Pero quiero decirles rápidamente que lo que hicimos es, casi en paralelo, cosimos las fundas que teníamos, como siete o ocho fundas, le cosimos la base y metimos todo nuestro mayor riqueza, que es la biblioteca. Los libros y discos en 33, algunos cassettes, y los metimos en un tambor, en un pozo que mi marido ya había preparado, en el galponcito del fondo de casa, en un galpón de chapa de cartón, así que lo enterramos. Ahí estuvo siete años, casi siete años enterrados, nuestro tesoro más preciado, los libros y discos. Los sacamos cuando terminó la dictadura en el 83, hicimos una gran fiesta, los recuperamos. Algunos quedaban medio amarillentos, y hoy, bueno, al poco tiempo las nietas hasta se emocionaban y pedían permiso para contar esta historia en las escuelas.